ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360 para nuestro último bloque. Recuerda escribirnos a la arroba ECO TV Panamá Caiga quien caiga. Esa fue una frase que se escuchó bastante en la concentración que se dio el día de ayer en la cinta costera para pedir basta ya de impunidad y combatir y decirle no a la corrupción. Y es que caiga quien caiga también es la consigna que estableció ya hace muchos años José Ugaz, el abogado José Ugaz que fue un procurador especial, un procurador ad hoc que asumió el liderazgo de todas las investigaciones de corrupción y delitos relacionados que se habían cometido bajo la administración de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Muchos recordamos todo lo que ocurrió y hasta dónde llegaron estas investigaciones que incluso trascendieron a José Ugaz que puso como condición para aceptar la responsabilidad una sola. Caiga quien caiga. Si me dejan investigar y meter en la cárcel a quien resulte responsable sea del partido que sea, sea del sector público o sea del sector privado, sea familia o no sea familia, entonces yo acepto el reto. Y lo aceptó y búsquenlo en internet la cantidad de investigaciones que abrió y la cantidad de personas que quedaron en la cárcel pagando por delitos cometidos contra los peruanos y contra el patrimonio de los peruanos, entre otros delitos más graves que se cometieron. Entonces, una figura así como esa es la que se necesita en este país, en esta coyuntura. Y esperamos que Juan Carlos Varela, el presidente de la República, entienda que a la hora de designar al nuevo procurador general de la nación, si el procurador o el candidato no se lo exige como una condición, debe ser el mismo presidente el que le diga tienes que hacer esto, caiga quien caiga. Y eso es algo que los panameños estamos esperando que ocurra. Y caiga quien caiga significa hasta gente de su propio partido panameñista si se demuestra que en años anteriores también cometieron irregularidades cuando eran parte de la alianza de gobierno de Ricardo Martinelli. ¿Está Juan Carlos Varela preparado para que se investiguen a miembros de su partido de ser necesario? El país está esperando para verlo. Sin embargo, se empieza a hablar de caiga quien caiga y el señor José Ugaz incluso va a estar por Panamá en los próximos días. Pero la pregunta que yo quiero plantear, y vamos a seguir hablando de esto en los próximos días, es si nuestra sociedad panameña tan pequeña está preparada para un caiga quien caiga. Porque caiga quien caiga significa todos los funcionarios y servidores públicos involucrados en actos de corrupción. directamente o como cómplices. Directamente o porque se quedaron callados y miraron para otro lado. Directamente porque era responsabilidad de ellos supervisar y nunca hubo tiempo para supervisar, como por ahí dijo en estos días una ex ministra. Porque no era importante. Caiga quien caiga significa miembros del sector privado. Miembros de empresas que pagaron coimas para ganarse licitaciones. No solo en los últimos años. Ojalá pudiéramos ir hacia atrás. Personas que aprobaron esas coimas. Funcionarios de bancos que se prestaron para ser cómplices del delito de blanqueo de capitales. Así y así y así y así. Entonces yo me pregunto en un país tan chico si nosotros estamos listos para que empresas supuestamente conocidas por todos, incluso tal vez algunas importantes en la plaza enfrenten este tipo de señalamiento y sus representantes legales enfrenten la justicia. Si estamos preparados para que tal vez personas conocidas, amigos, amigas, familiares sean llamados a responder ante la justicia. Está preparado el poder económico de este país para ver tal vez a algunos miembros de la alta sociedad panameña enfrentando la justicia por haber jugado el juego de la corrupción y la coima. Y están listos los medios de comunicación para que tal vez miembros o representantes o tal vez dueños de empresas que anuncian en los medios de comunicación y que tal vez son anunciantes importantes de los medios de comunicación enfrenten la justicia y tengan los medios de comunicación que divulgar información sobre esas empresas y los escándalos que enfrentan. Yo creo que los medios también tienen por delante un reto muy importante en frente a lo que viene porque tendrán que publicar y divulgar información con imparcialidad aunque los que estén subiendo y bajando escaleras sean familia, sean empresarios que pauten o empresas que pauten o sean conocidos. Las familias panameñas, las reuniones sociales van a cambiar si realmente aquí se da un caiga quien caiga porque de todas maneras en un país tan chico vamos a conocer y vamos a tener intereses cruzados con personas que están en esto. Entonces, es un trago que tenemos que pasar. Tenemos que pasarlo como sociedad y este es el momento. Por eso hago la pregunta si estamos listos y tenemos el compromiso todos de pasar por este proceso doloroso, por este proceso tedioso y que puede generar rupturas en muchos sectores de la sociedad pero que este país reclama para encaminarlo por el camino de la decencia. Se finí. Se acabó el tiempo. Me dicen de producción. Así que, hemos llegado a la parte final de ECO 360 por esta noche. Mañana estaremos de vuelta a las 8 de la noche con nuestros invitados analizando distintos temas de interés. Chao. ECO 360